Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta para aniversario para que se la obsequies a tu pareja en esta fecha tan especial, espero les guste, un saludo muy especial para tu Tutw88, muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me has brindado, te admiro muchísimo, un abrazo, ahora vamonos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a tomar la cartulina plana y la vamos a doblar por el centro, cortamos y nos quedarían dos partes iguales o dos tiras, de esta necesitamos tres, vamos a medir 14 cm a lo largo de toda la tira, vamos a unir las tiras, les aplicamos silicona líquida, ahora vamos a pegar la otra, aplicamos la silicona y pegamos, nos quedaría así, vamos a doblar por donde trazamos, esto lo hacemos con toda la tira, nos quedaría así como una especie de libro o de acordeón, ahora en esta parte donde trazamos vamos a pegar tiras de colores, cortamos, aplicamos la silicona líquida, pegamos y cortamos acá lo que nos sobre, esto lo hacemos a lo largo de toda la tira, nos quedaría así, ahora con un lapicero sin tinta y una regla vamos a trazar para que al doblar doble más fácil, para empezar a decorar vamos a utilizar hojas de papel iris, gel escarchado, pincel, corazón en fobie, marcadores de vinilo permanentes, resaltadores y fotos, vamos a coger este papel y lo vamos a pegar en la parte superior, vamos a medir 12.5 por 21.5 y recortamos, vamos a ir ubicando, ubicamos acá el corazón, escogemos una foto que más nos guste para la parte superior, esta quedaría muy linda, voy a recortar un poco el corazón ya que me quedó un poco grande, lo ubico y vamos a pegar todo con silicona líquida y vamos a decorar con marcadores de vinilo permanentes, nos quedaría así, acá recorté unos corazones, hice unas líneas con marcador rojo, los corazoncitos cogí un papel iris o una hoja de papel iris, la doblé y corté para sacar varios corazoncitos y luego los pegué, ahora vamos a resaltar un poco o a decorar, lo hacemos por todos los lados, ahora con gel escarchado aplicamos un poco en el corazón de fobie, esparcimos y vamos cogiendo del mismo corazón y vamos aplicando a los corazoncitos pequeños para darles brillo, también lo hacemos a los lados de la tarjeta, en la parte negra nos quedaría así, ahora vamos a delinear la foto, nos quedaría así, también delineé el corazón y vamos a copiar una frase, en este caso copié mi más grande amor delineamos como siempre lo hemos hecho para que se vea más la frase, la delineamos con el saltador y marcador negro, nos quedaría así, también delineé los corazones, lo que hice fue resaltar la frase y luego con el marcador negro la delineé para que se viera más, igualmente con los corazones, y ya con el marcador podemos hacer punticos o decorar, la decoración es opcional, si lo quieren hacer nos quedaría así, ahora vamos a empezar a decorar, todas las páginas las hacemos con las fotos y papeles de colores, recortamos varios cuadros de colores para luego pegarlos, estos serían los cuadros y las fotos las pegué en papel iris rojo y amarillo para que se vean más o para decorarlas, apliqué la silicona, pegué la foto, vamos a cortar esta en forma de corazón en esta parte superior, la forma del corazón recortamos y recortamos acá la forma, nos quedaría así y con el amarillo lo único que hice fue pegar la foto, recortarla por los lados y nos quedó así, ahora con cartulina plana vamos a cortar unos cuadritos de 6 centímetros por 7 centímetros, esto sería para copiar la frase aniversario, vamos a hacerlo con el lápiz mejor para que se vea más, esta es la letra A, recuerden que es la frase aniversario, la recortamos y la decoramos, aplicamos pegante y le aplicamos diamantina, nos quedaría así, acá la delineé con marcador verde, lo mismo hice con todas las letras, las decoré, les apliqué diamantina, les hice puntico, rayitas, acá recorté la palabra feliz, también la decoré y decoré todas las páginas con corazones, los delineé, les pegué papeles de colores rojo, azul y acá en la última página pegamos una foto en el centro, pegamos una hoja para copiar una frase, pegué un corazón rojo en un papel amarillo, recorté, aplicamos la silicona y pegamos, también recorté corazoncitos amarillos para decorar, ahora vamos a apeliz, vamos a cortar un corazón rojo y un amarillo, lo pegamos, cogemos una espuma, cortamos con bisturí un pedazo, vamos a recortar una tirita y vamos a recortar tres partes, para luego pegarlas a los corazones, para que quede en alto relieve, le aplicamos la silicona líquida y pegamos, nos quedaría así, ahora vamos a copiar una frase o dos palabras, esto es opcional, tú y yo, nos quedaría así, vamos a tomar cada letra y la vamos a pegar, lo mismo hacemos con todas las letras, recuerden que la verdad es aniversario, y vamos a empezar a copiar un mensaje, el mensaje debe empezar por la letra que pegamos, en este caso la A, amor que suerte haberte encontrado, nos quedaría así, hacemos lo mismo con todas las páginas, acá ya copié todas las frases, son frases de todo lo que han vivido en este aniversario, para decorar apliqué diamantina con pegante, en barra, hice unos corazones con marcador, apliqué glitter, que también es un escarchado, es opcional, lo apliqué con un pincel, hice punticos y rayitas con marcador verde, lo decoramos o lo decoran pues a su gusto, ahora vamos a coger una hoja de papel para separar feliz, de la letra A, para que no nos quede pues como muy junto, aplicamos la silicona, acá doblamos medio centímetro y pegamos, esta parte también la decoramos, vamos a tomar dos corazones rojos de papel iris, y vamos a cortar las siluetas, las pegamos, decoramos con marcador, hacemos unos corazoncitos, delineamos los corazones, y seguimos decorando, unos corazoncitos le pueden hacer para hacer lo que deseen, o pegar también inclusive una foto, vamos a aplicar pegante en barra y le aplicamos diamantina plateada, para darle brillo, o para que nos quede pues más decorada, nos quedaría así en esta parte, lo que hice fue corazones, ese puntico resalté la frase de love, con marcador de resaltadores, hice rayitas, rosquitos, estrellitas, pues eso si quieren hacer la decoración, como les digo, y en esta parte vamos a colocar la última frase, deseo que nuestro amor, dure para siempre, vamos a aplicar pegante en barra para darle brillo a los corazones, le aplicamos la diamantina plateada, y así nos quedaría, hemos terminado, espero les haya gustado este tutorial, sé que con esta hermosa tarjeta te va a amar muchísimo más, manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos, y no olvides suscribirte a mi canal, un abrazo para todos, hasta la próxima!